¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que ya no quieres más vivir Y vas colgando la cuerda Conversando con la cuerda Y no te importa nada más Y no te importa nadie más Ah, uh, you have made up your mind Ah, uh, y ya tenés esas valijas Y te vas, te vas, te vas, te vas Hace tiempo que pensé en tirarme al tren Pero no sé, no lo veo claro El mundo gira igual sin mis pasos Mis pasos cansados de andar por el barro Barro por los pies y por la cabeza Vete tú a saber El barro y la herida Las noches cerdidas Prendidas Borrachos de miel Que si este y aquel Que si tú Que si yo Que si él Y en la piel la llave Y ninguno sabe Ninguno sabe Y la duda cabe Entre nuestro abrazo Y discúlpame Otra vez tropecé con tus pies Báilame Yo te pago a plazos Placer Y ya estoy descalzo Ya estoy descalzo ¿Qué te pasa? Que ya no venís más por aquí ¿Qué te pasa? Que ya no quieres existir Ibas colgando la cuerda Ibas colgando la cuerda Hace poco que soñé Creo que fue anteayer Que era hoy Y estabas conmigo Otro sueño que no se ha cumplido Otro verso perdido Otro verso perdido Matando al hombre Cegando el hambre No hay quien de alfombre Sendas de alambre Cegando al hombre Matando el hambre Uh, y no te importa nadie más Ah, uh, y no te importa nada más Ah, uh, no aguantas más Ah, uh, y yo no te puedo culpar Culpar, 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 culpar ¿Qué te pasa? Que ya no venís más por aquí ¿Qué te pasa? Que ya no quieres existir Y vas colgando la cuerda Y vas colgando la cuerda Ah, uh, y vas colgando la cuerda Ah, uh, y no te importa nada más ¿Qué te pasa? Que ya no quieres más sufrir ¿Qué te pasa? Que ya no quieres más vivir Y vas colgando la cuerda Ah, uh, y vas colgando la cuerda Conversando con la cuerda Ah, uh, y no te importa nada más Conversando con la cuerda Conversando con la cuerda Conversando con la cuerda Ah, uh, ah, uh, ah Gracias por ver el video